Ufrida en el agua purificadora, envuelta en blanco y con un caldo. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Hacébate este contero, arrastrándola en el rey y acogedos del mar. Y acógenos del mar. Y en tu cielo, en tu lado, os salió. ¡Ajú! 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 Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y ese día, Raccoon City se desmantó, gracias a las biófas que creó por Umbrella. De alguna manera, lo conseguí. Pero demasiados otros no eran tan suerte. Llegué, después, un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiónes, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. El entrenamiento, casi me mataron. Tiene que ser diferente. Y tiene que ser diferente. El entrenamiento, el entrenamiento, el entrenamiento, el entrenamiento. Bueno, el jefe le dio a la orden de él mismo, ayudó a él, le dijo. Yo seguro que los chicos no van a venir todo el camino para los marxamillos. Quizás lo hiciste. Tienes un sentido muy raro, ¿verdad? Voy a dejarlo en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Muchos de gente han perdido aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Bueno, en la semana pasada había un buscador para los hikers. Estoy seguro que lo harías lo mejor para ayudarme. Creo que eso es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete! 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 Hey, uh, you got a smoke? I know those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it! Hey, Yankee, go ahead, name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows? Who knows? But, later... Saw some men dragging someone... ...to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Hiro! NRAH! Holy! She's here. Yeah! No. Run! Ah! Oh. Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. The blood has accepted the gift. What? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡In mi sangre! ¡Rustacondor 1! ¡Tengo esa inteligencia que solicitaste a Luis Serra! Parece que él era un investigador para Umbrella. ¡Umbrella?! ¡Ele debería dejarlo en esa baga para morir! Te envío los detalles. ¡Vamos a ver! Pero Baby Eagle es tu prioridad. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. You too, huh? Take care of yourself, buddy. Damn it. Condor 1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. No. 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 ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. ¡Gracias! Condor One to Roost. Do you read me? Condor One? You've been radio silent for three hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. No. Jesus Christ! Goddamn here, big boy. Goddamn here, big boy. Goddamn, ¡no! Ashley! You in there? Ashley. Ashley, Grimm, are you in here? Just let me go Listen Easy with that My name's Leon I'm here in the president's quarters And That one will Hey, it's dangerous outside You need to listen to me What is that? Over there? Pursue them The lost lambs are a scandal Perseguirles Deliver unto them Salvation What do we do? Your father trusts me And I need you to trust me too And do exactly as I say I'm gonna get you on safe Okay Okay, Leon No way It's okay I've got you Hey, trust me Bruce I've secured baby eagle Copy that Is she okay? Affirmative Well done, Condor One I'll dispatch a chopper ASAP I'm sending you the coordinates For the extraction point Make your way there And don't let anything happen To baby eagle Copy that Hurry The weather is getting worse Roost out Over here Come on Come on You Hey Listen About earlier Yeah, about that Hey I see you found You're missing senorita Senorita has a name And it's Ashley You are? Name's Luis Encantado Great We all have names Now then Who are you? What are you doing here? Very good questions Unfortunately Hide, now In that case Here, help me Ashley, quick Over here Go Go Okay It's game time Okay It's game time Leon There you go There you go This way, hurry No Me? Me? I'll be out I'll be out I'll be out This way, hurry ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Ashley, es esta la primera vez que has cuchado a un blanco como este? ¿Quieres empezar a explicar? La cuchada, la blanca, es causada por algo que se llama la blanca. Ok, you saw those people, right? But you have the same thing inside you, the same thing that made them like that. It's what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you too? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you- No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Hey. Got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the Amber? Fortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the Amber. No Amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get each now. How about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor 1. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you send by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor 1. Out. Great. Sorry, didn't realize I was yours. Give me a warning next time? Out of the way. All right, come on. Okay. Master. Come, child. Okay. I'm stuck. We need to go. You gotta kill me. I'm good. Then run. Close one. Yeah. Cease. You're pointless. You're struggling. You're struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, almighty. Oh, almighty. Grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run. Okay. Asa luego. There we go. God. I thank you for your gift. You want to get ugly? Let's get ugly. Get angry. I do think you could be this foolish. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lio! 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 ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Hey! ¡Lio, hurry! You're welcome. Thanks. What's going on? Well... At least we don't have to worry about being followed. Come on. Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your... problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. A most warm welcome... to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance... Mr. Kennedy. ¿Quién eres tú? Me? Oh, por favor, llamame Ramón. Y permita que me llegara al punto. Me gustaría que te enviara a la chica a mi. Ahora. Sí, esa es la oportunidad, Ramón. La chica está bien, conmigo. Señor Kennedy, Señor Kennedy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te lo ves, la chica debe ser nuestra. Pero esa chica, como la fuente de la fuente de la Unión, y entonces todo el mundo va a fluir con sus cranes. Por eso es la guía de mi maestro, el más profundo, Lord Sadler. Entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¡No nunca! ¿Tienes escuchando la chica. ¿Qué es lo que me parece? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiente, que la gente se siente en casa, ahora que la gente se tiene muerto de la chica. ¡Dia! Leon? Just stay close. You can't see me. Looks like they're in place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Temperance, child. No. Wait! Shit. You can stop right there, Leon. Wouldn't make me use this. Would you? Well, after six years, that is one hell of a greeting. Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? You think I'm gonna help the guy who wants to do? You think I'm gonna help the guy who wants to wear it? It's all over the wall? Do you like that mannequin? You know how I'm gonna tell her? Do you have to forgive me? That is true, man. Or no more. Do you have to forgive me? Do you have to forgive you? Do you have to forgive you? Do you have to forgive me? ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¡se es la otra vez! No era mi propia, era algo más. Ella debe haber sido asombrada, lo sé. ¿Tú también? No es bien de ser miedo, ¿sabes? Pero no puedes correr. Tienes que seguir adelante. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leonhard. Thanks. Luis, ¿dónde estás? Lo siento, eh, me quedé mal. Ven a mi rescate, Prince Charming. Te mostraré, Charming, amigo. Vamos, estoy en el barrio, por la corte. No te vayas a la danza. Leon, las paredes. Vámonos. ¡Muarte! ¡Ruñame, ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Gimme un segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que hay algo grande que se va a pasar en la sala de trono. El embarazo es difícil, ¿verdad? Hey, Ada. Ada. Perfecto. Ashley. Leon, stop. No, no te vayas. ¿Estás bien? Cuidado. Por favor, continúo. No, no! No, no, no... No resist, jaguán. Do not resist, my dear. Will, I know. It serves only to make you suffer. All the worse. Ah! Arrestado, o Inspector. Please, please. Please, please Why don't you? Ich mama . Ah! Ah! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡Suscríbete al canal! 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 Two of them. One for each of us. Keep this one still. Shit, can't get through the armor. Nice! Leon! Over here! Over here! Beautiful! Here it goes! Perfect diving! Perfect diving! You're not suggesting me ride this thing. Do you see any other way? Give us a push, Sancho. Who are you calling Sancho? There! It's moving! They should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way... What now? Hope you like thrill-rights! Look! You can see where they took up the bumps! Ahead! You're kidding! Hit the brake! What? Are you serious? What? Are you serious? Give us a 3-2-1 next time, eh, Sancho? I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hell! The fresh air is calling our names. Por fin! Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley. It was you. Quick! Didn't I teach you? Knives are faster. Not running! Good boy! No. 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 Tienes ganas, Rookie. No te cambiaste nada. Qué desesperación. No se ve bien, ¿eh, mi amigo? Y una pena a las mujeres del mundo. No... no hablo. Llegué esto. La clave para mi laboratorio. Llegué ahí y eliminé esos parásitos. Me ayuda, Ashley. ¿Sabes? Llegué una vida muy mal. Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? No. 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 ¡Uncivilized! ¡Mogro! Permítame mostrarles el poder que ha sido grantado por mi maestro. El poder de God. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No te obligas a volver! ¡Vas o no! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crouser... ¿Dónde piensas que estás llevando ella? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú buscando algo? ₱ ₱ Me parece conforme tienes algo a decir Lo tengo algo para que le prestar, pero... No creo que me daré una respuesta directa. Raccoon City. Sabes que después del incidente... El mundo cambió. Me intento salvar una persona y un cientos de otros muertes. Creo que también cambió. ¡Hm! Leon S. Kennedy. No cambió. Solo piensas que tienes. Entonces, aquí es mi pregunta. ¿Has cambiado, Ada? ¿O estás tratando de usarme de nuevo? ¿Qué piensas? Estamos aquí. No piensas demasiado difícil, Handsome. Nos vemos luego. ¿Qué piensas? La historia de mi vida. ¿Qué piensas? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No. Gracias. Nos llevamos la medicina justo en tiempo. ¿Puedes ir? ¿Dónde está Luis? Él estaba preocupado con ti. Hasta la final. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a ir a la parte de estas cosas. Para Luis. Aida, ven. Hay un labo donde podemos retirar los parásitos. Me sentí una locura de que te sabías donde está. Los más importantes de los servicios son la casa en su hogar en la cima de la montaña. Es donde voy a buscar. Aida, la enciclopédia. Aida, la enciclopédia. Feliz de ayudarte. Ahora te enviaste. Aida, la enciclopédia. Aida, la enciclopédia. Aida, la enciclopédia. Los niños en la escuela estos días? ¿Has nunca oído de driver edad? ¡Vamos! ¿Sabes? Estaba pensando ¿Nos trabajamos bien juntos, ¿no? Creo que sí. ¿Verdad? 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 Bueno, en la forma... Primero, tenemos que salir de aquí. ¿Verdad? No es divertido. ¿Verdad? ¿Verdad? Este es nuestro Espíritu Santo. Nuestra providencia divina. Es una bendición profunda para todos. Los placer. Bienvenidos, mis hijos. Yo soy Osmán Sattler, el presidente de nuestro señor. Quiero decirle a alguien que le da una mierda. Los placer. ¿Por qué no te confundes? Ahora, abandone tu cuerpo. Obey. Obey la voz de nuestro señor. No. No. ¡Suscríbete! 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 me ha dado eso. Sabes que siempre eres un tío, pero al menos tienes algún tipo de código, algún honor. Ve a ti ahora. Ciencias de reminiscir. Puedes salir y agrega el fuego, soldado. ¿Estamos terminados, Crouser? Te lo dije. Una vez y otra vez. No eres demasiado duro para hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, Rookie. Me... Time to finish... ...your training. Oh, shit. Training's not done. Last lesson starts right... ...now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Free it, Rookie! My defense is... Agh! 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 Sí, eso es lo que pasa. ¡Suscríbete bien! Leon. No, you did, Major. No, you did. What was that? Sorry, bad traffic. One combat chopper compliment to Hunnigan. Call me back, and I'd show these assholes what we got. Hunnigan, I owe you one. Shackler! All right, go, go, go! Hey, gang! What can I say? I never miss. Oh, shit! Make up! That's gonna be problem. Hey, tough guy, you talking about that turd? I need to ditch me anyway. Time for a taste of your own medicine. Mike! All clear! Thanks, buddy. All right. Now watch me do my thing. Get in! Thanks. When we get out of here, drinks are on me. I know a good bar. Yeah, keep your head down. Nice and slow. Oh! Oh! Damn it! No! Oh! 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 Mike! ¡Sedler! ¡Sedler! ¡Ashley! Sie me vienen, than je? I Blessed I... ... à de venir, de finally. I just wanted to give you FIN You know, man... ...a true knowledge, as well... ...You realise, we are all connected through the Holy Body ... e now life, and laurida... ...and know you may be second... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de nuestro covenante! ¡Oh, bendiciones a él y la hermosa 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 hermosa! ¡Exalt all! ¡And déjame serlo! ¡Leon! ¡Va! ¡Ah! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Dammit! ¡Laboratorio B! ¡Looks like it's this way! ¡The hell! ¡No! ¡Fuck! ¡I'm losing it! Still, you resist, child. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pensé que te vas a morir Ok ¿Tienes esto? Sí Sí, hice esto ¿Puedes estar? ¿Es un mapa? Sí, encontré Creo que podemos salir si vamos a ir esta vez Hey, somos un equipo, ¿no? Puedes guardar esto, voy a salir de trabajo Estar aquí, no me quedaré Ok ¡Ada! ¡Sadler! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡I'll give you a holy body! ¡Gracias! ¡Ida! ¿Qué te haciendo? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos un arancamiento. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Ride está aquí! ¿Vas a ir? ¡Suscríbete al canal! Creo que ambos sabemos esto. ¡Es donde nos vamos a ir separadamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por oddio ¡Loflow, Leon! ¡Leon! ¿Dónde está chumando? ¡Centro! ¡No entiendo! ¿Por qué si es que sólo sería? ¡Gracias! ¡Xas va a ir? ¿¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!